Segundo día de trabajo para el Real Habilidades 2012-2013 y Asha ha intensificado la preparación, ya que hoy los discípulos de Chiqui de Paz han tenido doble sesión por la mañana en el suelo es fuerte y por la tarde en el nuevo gimnasio Rangesport. El extremo Milio sigue sin entrenarse debido a sus problemas de tibia y no será al menos hasta el lunes cuando pueda ponerse a disposición del Mr. Chiqui de Paz y eso si se le pasa el dolor de la pierna. Naya continúa en rebeldía en Gijón pero no acaba de solucionarse la incorporación al equipo blanqueazul, ya que de momento el Burgos no cede y mientras tanto el Pichiche de la temporada pasada se ejercita en solitario por tierras gijonesas para llegar en forma al equipo blanqueazul. En la sesión de tarde comenzó a prueba Iker Alconero, un guardameta recomendado por Jorge Sariego de 23 años y 1,90 metros de altura. Si convence a los técnicos en los próximos días será junto a David Armengol el encargado de defender los tres palos blanqueazules la próxima temporada. Alconero tiene experiencia en segunda B con Lemones Estado, pero sin duda el que vive un sueño este inicio de pretemporada es el canterano Héctor García que desde niño entró en la escuela del Real Avilesia a sus 20 años afronta una temporada en segunda división B con ficha del primer equipo que además es el de sus amores desde niño. Además a día de hoy es el único lateral derecho específico de la plantilla y desde el club siempre se comunica que se quiere fichar un portero y dos delanteros con lo que la apuesta por el canterano de momento es clara. A pesar de su juventud e ímpetu entre los micrófonos se muestra tímido y también tiene claro el objetivo para esta ilusionante temporada. Pues a ver, esperamos que... bueno, vamos a empezar con un rival muy difícil contra Oviedo que bueno, que ahí se verá que tal estamos de forma física y esperamos sacar los tres puntos para seguir en adelante y conseguir por lo menos 50 o 60 puntos para mantener la categoría y afrontarla bien. Desde pequeño es aficionado del Real Avilesia y ahora pide el apoyo de la afición para conseguir el objetivo de la permanencia un año más en segunda B ya que en la plantilla son conscientes de que el apoyo de la grada va a ser fundamental. Además ha comenzado los entrenamientos con mucha fuerza ya que sabe que después de haber estado alternando varias temporadas el B y el primer equipo Héctor esta vez ha llegado para quedarse. Claro, yo soy de aquí de la Avilesia, así que es un sueño jugar aquí y entonces para mí es ilusionante estar aquí. El año pasado Héctor corría la banda derecha de campos de regional preferente con el filial Blanque Azul y esta temporada la correrá de campos como el Tartier, el Elidoro Rodríguez López o el Elmántico entre otros. Cambio radical. Y claro, pasas de jugar en otro tipo de campos de tercera y pasas a jugar a estadios ya y con mucha gente ya viéndote, muchas cámaras la presión de afición, pues... es una categoría muy bonita. Pues Héctor García está día a día esforzándose al máximo para convencer a Chiqui de Paz que tiene que ser el lateral derecho titular de este equipo. Por ganas, seguro que nadie le va a ganar.